La Fundación Dominicana de Autismo y la Comunidad Damas de Negro pidieron mayor apoyo para los autistas. Resaltaron que las personas con autismo son útiles y tienen buen desarrollo en las áreas que les gustan. Que se cumpla la Constitución de la República, donde es obligatorio la inclusión de todo dominicano y dominicana, que haya una ley para el autismo. Todo el mundo conoce a alguien con autismo, entonces todo el mundo debería de apoyar, de preguntar qué es el autismo, de involucrarse en estos proyectos, así que hemos hecho algo, pero falta todavía mucho. Demandaron la inclusión de este sector de la población en el Seguro Nacional de Salud y la cooperación para la construcción de nuevas aulas. Están en sed de sexto para abajo, pero nosotros tenemos algo que le damos toda la... Desde el PECROGEMO desde los dos años, le damos todas las terapias que ellos necesitan para ir avanzando. Y de ahí, si el niño realmente es de alto funcionamiento, pues va a avanzar, va a poder hacer una profesión. Francisco Cordero es autista. Su condición no lo limita y se desempeña como profesor de informática. En realidad me siento bien agradecido y bien realizado en realizar esta labor, porque se relaciona con una de mis muchas aficiones de la vida. La Fundación Dominicana de Autismo tiene más de 20 años de labor y trabaja en este momento con más de 200 niños, por lo que desarrolló una actividad profunda, pedalea por el autismo. Sila Diz Aquino, EN Televisión. Abo tardes tú.